Hoy tenemos a nivel nacional 120 mil hectáreas de acuacultura, este año vamos a crecer con 5 mil hectáreas adicionales, se aprobó un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos para el tema pesquero. Por primera ocasión, en 20 años, tenemos una balanza superhabitaria, es decir, exportamos más de lo que importamos. Ustedes en el sector pesquero forman una parte fundamental de este sector, que hagamos el propósito de que este año sea un año en el cual la pesca, la acuacultura, la agricultura a nivel nacional pueda crecer de manera sostenida. El éxito de ustedes es el éxito de México, porque esa tenacidad habla de los mexicanos, habla de nuestra fuerza y también, por supuesto, habla de nuestro futuro.